Este husky fue víctima de maltrato durante más de dos años. Su dueño lo mantuvo encadenado y sin acceso a comida ni refugio adecuado, como una venganza contra su ex esposa. Un grupo de rescatistas se enteraron del caso y rescataron al perro, llevándolo al refugio Pet and Just Rescue en Oklahoma. A su llegada, el perro llamado Finn se encontraba muy débil y en malas condiciones debido a la sarna y problemas de parásitos. Pero gracias a la gran atención de los voluntarios y el personal de la organización, Finn logró recuperarse y pronto se transformó en un perro feliz y saludable. Finalmente, Finn encontró una familia amorosa que lo adoptó y le dio el hogar que merece. A pesar de todo el sufrimiento que enfrentó al inicio de su vida, ahora disfruta de una vida feliz. Sus cicatrices físicas y emocionales han sanado y su espíritu indomable es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, la bondad y el amor pueden triunfar. Finn nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar una historia y alterar el rumbo en busca de felicidad.